El más erótico beso, con lengua y panoseo, mami culiqueteo, mamita caliente, toqueteo, orquí culiquieta, con venano y cabra, pulicón y vaca, así. Y como la gente se dieron la mano, amistosamente. ¿Por qué me pegaste en él? ¿Por qué me pido en el eco? Se acabó el show por este día, el primer grupo de reyes va conmigo. ¡Gracias por venir y por lanzar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por venir, por venir sirviendo a ayudarme a pagar la atención de niños! ¿Están mis hijos por aquí? ¿Vos a ser fiel o fiel? ¡Ah! Eso es lo más bello que tengo sobre la paz de la tierra. ¡No, claro! Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! Para nosotros ha sido un verdadero placer. De verdad, de verdad quisiera agradecer a muchas personas, sobre todo a la empresa privada. Muchísimas gracias a Claro que nos estuvo apoyando. gracias a mi querido amigo hola Mauricio porque Mauricio es un mundo comercial gracias también a ¿habéis visto nuestros productos? a vos, a vos Misty a Charro, a mi gran amigo y hermano Oliver Acuña que nos estuvo ayudando con su productora of producciones haciéndonos toda la parte de video, gracias a a esta chica, Mario que le tenemos un coraje mentira, hubiera dado fuerte el aplauso para Mariusy Paine para Mariusy Paine porque sin ella no tenga, no sea un aplauso gracias a Giovanni y a Richard también y a Ernesto, que está arriba, hacemos unido muchísimas gracias a todos, para mi ha sido un placer, pero tremendo compartir el escenario con estas dos personas con estos dos grandes actores de verdad ha sido una de las mejores experiencias de mi vida nosotros hemos estado por mucho tiempo como escondiditos y este show era muy importante es muy importante para nosotros porque era como que el comienzo de algo ya nuestro y este equipo de personas que me han enviado es a la que vamos a hacer más cosas muchas gracias y creo que hay una sorpresa ¿hablamos Carlos? este es el monólogo que te cae esta noche si, si me puedes hablar no me gusta hablar de mí mucho si es así nosotros vamos a premiar la puntualidad vamos a premiar la puntualidad bueno en todo caso vamos a premiar la puntualidad y vamos a regalar dos órdenes de consumo en el charro para parejitas así que el primer ganador es el niño se murió se murió se murió se murió para que no diga no revuelva es una malodigna ahí estaba sorpresa el día de hoy a ver la primera persona que se va a ir al charro va a comer es el 145 ¿quién tiene? 145 ¿quién tiene? 145 ¿no? ¿de dónde? ¿de dónde? no vino de una ¿no? ¿por qué? ¿cuándo daba? ¿cuándo daba? ¿cuándo daba? ¿cuándo daba? ¿cuándo daba? ¿cuándo daba? ¿el 140 Víctor? ¿el 60? el número 60 ah, ¿le fue? ¿le fue? ¿le fue? ¿qué fue? ¿qué fue el río del papi? 308 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 309 308 308 307 308 308 308 304 301 308 309 308 Esto es el inicio de algo grande que estamos esperando poder hacer algún otro show y pues que sigan asistiendo a esto que estamos haciendo con mucho trabajo. Vamos a hacer un trabajo, repito, para el próximo año, si yo no permite, por lo que se va a proponer una forma que se llama el decorador sin decoro y que de una vez ya lo voy diciendo para que me vayan ahorrando. Mañana, 8 de la noche, aquí en el MAC, otra vez. A los que les gustó, si la quieren repetir, 8 de la noche, estamos con D3 y a los que les gustó y la quieren recomendar, recomiendenla. A las 8 de la noche, mañana en el MAC, otra vez. Muy bien, muchas gracias a todos.